Hola amigos, soy Jorge de Ferroval y hoy os quiero mostrar este botiquín, este botiquín impermeable a prueba de gotas de agua y de polvo es la referencia de Traversafes Explorer, Explorer que para grupos más grandes por si no, por ejemplo, nos vamos a la selva, a la Amazonas, donde pues bueno, o inclusive para protegerlo de allí que vamos a encontrar mucho polvo para protegerlo de polvo, también nos vale para llevarlo en el barco ya que es impermeable es impermeable, no es estanco, vale, es la referencia TS08, vale vamos a verlo aquí, en el interior, con este velcro, daríamos acceso estos dos ojales, pues bueno, pues lo tenemos que enganchar en algún sitio, por ejemplo cuando lo transportemos si lo queremos llevar tipo bandolera, etcétera, vale me gusta este botiquín porque bueno, siempre me ha gustado mucho el velcro y luego el tema de, bueno, que se nos queda aquí totalmente abierto y tenemos muchísimo más acceso a todas las cosas que nos vayamos a encontrar en el interior, vale venga, vamos a ir empezando por este lado de aquí, que nos vamos a encontrar aquí nos vamos a encontrar unos vendajes compresivos venda elástica unas tijeras curvadas que nos vienen muy bien a la obra y descortando la camiseta o algo vaya curvado y es mucho más cómodo unas pinzas, pues para quitar astillas, etcétera, de cosas imperdibles espadarapos de zinc bueno, aquí tenemos, no lo voy a sacar, pero esto es algodón y aquí llevamos otros dos tipos de vendaje, vale vamos a verlo aquí ¿esto de aquí qué es? esto que lleváis aquí, pues aquí afuera esto es una mascarilla, pues a ver este es el de la mascarilla, efectivamente que nosotros también lo vendemos aquí suelto que para ayudarle a la respiración, pues llevamos aquí y lo llevamos aparte, vale en esta bolsita muy bien, vale ¿qué nos encontramos aquí más? más vendajes elásticos estos son gasas vendaje también elástico lo voy a hacer aquí un poco de sitio para ir poniéndolo aquí vendajes triangulares aquí tenemos un vendaje triangular y aquí tenemos la manta de emergencia en color oro, vale de supervivencia también nos puede servir, por ejemplo en caso de frío o de calor o para utilizarlo en el suelo como tal, etcétera estos son unas tiritas con betadine más tiritas aquí estos son toallitas de alcohol efectivamente, a ver si no me equivoco toallitas de algodón, perdón toallitas de algodón guantes uno, otro más guantes y aquí llevaríamos todo el material que llevaríamos aquí vale, los imperdibles, mascarilla, etcétera y un guía de uso de qué hacer en caso de accidentar me gusta mucho porque lleva esto transparente por si ponemos una hoja con todo el material que lleva aquí si os ha gustado este vídeo espero que lo compartáis en vuestras redes sociales un saludo